Trabajadores del sector público expresaron a Confidencial su malestar ante los bajos salarios que no son suficientes para hacer frente al costo de la canasta básica en Nicaragua, que supera los 16.000 Córdobas mensuales, mientras sus salarios oscilan entre los 8.000 y 9.000 Córdobas al mes. Los servidores públicos también denunciaron que son obligados a realizar trabajos fuera de la jornada laboral y que son permanentemente vigilados por el partido de gobierno. Cada día nos mantienen más vigilados y nos obligan a participar en más actividades partidarias, expresó una de las fuentes. En enero pasado, la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció que todos los trabajadores del sector público recibirían un ajuste del 3% en su salario correspondiente al mantenimiento al valor de los salarios del Estado. Sin embargo, un economista consultado por Confidencial expone que estos aumentos solo aminoran el duro golpe a sus bolsillos, pero no son una solución. Una investigación realizada por Confidencial, basada en los registros oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguro Social y escrituras del Registro Mercantil de Managua, reveló que Daniel Ortega y su familia inmediata perciben mensualmente más de 2 millones de Córdobas en sueldos y salarios. Lea la historia completa en confidencial.com.ni, titulada Daniel Ortega gana en un mes más de lo que yo gano en un año. El reclamo de los servidores públicos sobre los bajos salarios, la vigilancia partidaria y los trabajos fuera de la jornada laboral. La vicepresidenta, Rosario Murillo, anunció este 14 de marzo que esta semana se realizará la inauguración de la nueva sede del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie en Managua, casi tres meses después de haber sido suspendida. La inauguración del edificio de seis pisos y con un costo total de 16.5 millones de dólares fue cancelada en diciembre pasado por una decisión mayoritaria de los países miembro, con excepción de Honduras y Nicaragua. La decisión de no inaugurar la sede también contaba con el respaldo de todos los socios extrarregionales del Bessie. Una fuente del banco que conversó con Confidencial bajo condición de anonimato dijo tener el convencimiento de que República Dominicana, Panamá, Costa Rica y Taiwán no asistirán al acto de inauguración como un acto de condena al gobierno ilegítimo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, producto de un proceso electoral viciado. El Bessie es la principal fuente de recursos para la dictadura de Ortega y Murillo, a quienes han aprobado préstamos por casi 2.300 millones de dólares entre enero de 2017 y junio de 2021, a lo que se le añaden los 24 millones de dólares aprobados para comprar vacunas contra la COVID-19. Durante los dos años de pandemia en Nicaragua hubo un exceso de mortalidad de 33.400 fallecimientos atribuibles a la COVID-19, calcula un estudio publicado por el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, Estados Unidos, el pasado 11 de marzo. Esta cifra es 149.9 veces mayor que los 223 admitidos por el Ministerio de Salud hasta el momento del estudio, ubicando a Nicaragua como el segundo país con mayor subregistro de muertes de las 191 naciones y territorios analizados, solamente detrás de Tanzania. En Nicaragua, los estudios de sobremortalidad han servido para aproximar a la población a conocer el impacto real de la pandemia ante el vacío de información y la poca credibilidad que tienen las cifras reportadas por el MINSA de un muerto semanal desde octubre de 2020. El último cálculo de sobremortalidad, hecho a nivel nacional, realizado por Confidencial, estimó que durante los primeros 21 meses de pandemia hubo más de 14.800 muertes atribuibles a la COVID-19. La Sociedad Interamericana de Prensa calificó como una aberración a las libertades de expresión y de prensa las condenas judiciales impuestas por el régimen de Daniel Ortega contra Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, miembros del directorio del diario La Prensa. Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, expresó que es obvia la falta de independencia de los jueces nicaragüenses que siguen emitiendo fallos sin debido proceso para satisfacer a la dictadura. Canahuati, presidente ejecutivo del Grupo OPSA de Honduras, agregó que estas condenas son una aberración contra las libertades de expresión y de prensa y una afrenta al Estado de Derecho. La red regional Voces del Sur documentó 104 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua durante el mes de febrero. 85 de los reportes fueron perpetrados en contra de medios de comunicación y 19 contra personas naturales. Un grupo de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron en una audiencia pública virtual de la Comisión Interamericana de Justicia que en Nicaragua la impunidad estructural es absoluta y que ha dejado gravísimas consecuencias en la situación de derechos humanos de los nicaragüenses. Los representantes de la sociedad civil nicaragüense hicieron un llamado a la CIDH y los demás mecanismos de protección internacional a unir e intensificar sus esfuerzos para lograr que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial de las graves violaciones cometidas en Nicaragua desde abril de 2018. Aquí prácticamente se está institucionalizando la impunidad porque no deja de ocurrir violaciones graves sistemáticas a los derechos humanos durante todos estos días. Es una situación de impunidad acumulada, de las situaciones graves que se dieron en los primeros meses y el primer año de la represión con todo lo que ha venido sucediendo. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.